¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy es el episodio número 5 de la Biblioteca Galáctica, con recomendaciones de lugares, museos y un foro cultural por ahí genial. Y claro, las recomendaciones de los libros. Pero bueno, no esperemos. Vamos a ver qué tienen mis compañeros. Ahorita nos vemos. La recomendación literaria está a cargo de Oscar. Él nos va a contar acerca de una novela de amor, Ciudades Desiertas de José Agustín. Escuchemos qué nos dice de la obra de este escritor mexicano. Bienvenidos. En esta ocasión, Bibliotecarios a la Distancia tiene el gusto de ofreceros la recomendación literaria, la cual consiste en la obra de José Agustín, Ciudades Desiertas, de Editorial Grijal. Esta novela nos hace una descripción de dos sociedades, la mexicana y la norteamericana, a partir del conflicto de pareja de los protagonistas principales, Susana y Eligio. Esta novela está narrada en un lenguaje coloquial, muy accesible, que la hace especialmente ligera de leerse y que esperemos que sea de su total agrado e interés. Muchas gracias por su atención. Y a Antonio, a él le tocó hacer la recomendación de un lugar cultural. Escogió el foro multicultural Olincan. Vamos a escuchar qué tiene Antonio. Adelante, Antonio. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal, amigos de Bibliotecarios a la Distancia? ¿Cómo se encuentran? En esta ocasión les voy a hablar de un lugar que tiene múltiples posibilidades. Más que una invitación a que lo visiten, es una invitación a grupos de teatro, grupos musicales, a todos aquellos que se dediquen a las actividades performáticas, a que vayan y ocupen el espacio y tengan una posibilidad de mostrar su trabajo. Hablamos de un espacio que tiene mucha historia y que se encuentra ubicado en el centro de Tlalpan. Por ahí de los 50, ese terreno pertenecía al tutelar de menores. Posteriormente se convirtió en el cine Tlalpan. Era el cine de la zona. Todos acudíamos allí o todos fuimos allí de niños en algún momento. Años después se convertiría en el multiforo Olincan, debido a que en Tlalpan se hacía el festival Olincan, el festival de las culturas. Actualmente lleva por nombre Multiforo Tlalpan. Se encuentra ubicado en la avenida San Fernando, esquina con Juárez, en el centro de Tlalpan. Los horarios son de martes a domingo, de 10 a 8. Y mi experiencia es que las autoridades, quienes administran el lugar, son muy abiertos, están muy dispuestos a recibir los proyectos, a recibir las presentaciones, a recibir las propuestas de los grupos que vayan allí. Y es una manera de aportar cultura a los habitantes de Tlalpan y tener un lugar donde mostrar su trabajo. Constantemente hay presentaciones de grupos musicales, a veces de grupos de teatro. El foro forma parte de todo un espacio lúdico, de entretenimiento, que se puede ir a visitar y en el que se puede hacer un recorrido de todo un domingo o de todo un sábado. Uno puede ir al Multiforo Tlalpan a ver algunos de los espectáculos que se presentan allí y después caminar unas cuadras e ir al centro de Tlalpan, tomar su café, pasar a alguno de los bares, caminar por la plazuela. Es un lugar muy bonito, muy atractivo. Y reitero, es una invitación a los grupos que se dedican a actividades performáticas para que vayan, ocupen el espacio y sea un lugar más para poder difundir la cultura y difundir los proyectos. Bueno, hasta aquí llegó mi recomendación. Nos vemos en la próxima emisión de la Biblioteca Galáctica. Tenga bonitas fiestas, cuídense y nos estamos viendo pronto. Un abrazo. Bye. La lectura de hoy está a cargo de mi compañero Canek. Nos va a leer un fragmento del libro El Horror de Donwich, del autor Howard Phillips Lovecraft. Escuchemos a Canek. Hola, amigos, amigas. Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a esta cápsula de la Biblioteca Galáctica. Hoy yo quiero compartir con ustedes la siguiente lectura del libro El Horror de Donwich, escrito por H.P. Lovecraft. Bueno, iniciamos con la lectura. El Horror de Donwich se desató entre el primero de agosto y el equinoxio de 1928, y el Dr. Armitage se contó entre quienes presenciaron sus monstruosos prolegómenos. Había oído hablar del grotesco viaje de Wilbur a Cambridge y de los frenéticos esfuerzos que había hecho para tomar prestado o copiar el Necronomicon. En la Wittner, libraré. Sus esfuerzos habían sido inútiles, porque Armitage había enviado advertencias de la mayor gravedad a todos los bibliotecarios que pudieran disponer del temido volumen. Wilbur se había mostrado extremadamente nervioso en Cambridge, ávido por conseguir el libro, igual de ansioso por regresar a casa como si temiera el resultado de estar demasiado tiempo fuera. A principios de agosto sucedió el final casi esperado, y en la madrugada del día 3, el Dr. Armitage fue despertado de repente por los aullidos salvajes y feroces de los perros guardianes del recinto universitario, profundos y terribles, Los gruñidos, resoplidos y ladridos medio enloquecidos fueron subiendo de volumen con odiosas y significativas pausas. Poco después, resonó el grito de una garganta muy distinta, un grito que despertó a medio Arkham y perturbó sus sueños desde entonces. Un grito que no podía provenir de ningún ser nacido en la tierra, al menos no del todo. A mi querida Mago le tocó hacer la recomendación del museo. Ella escogió el Museo Nacional de Arte, que se encuentra en el Centro Histórico. Tienen muchos años que no voy ahí, pero bueno, escuchemos a Mago para animarnos e ir al museo. Hola, mi nombre es Margarita Solís y en esta ocasión les voy a recomendar el Museo Nacional de Arte Monal, que se encuentra en la calle de Tacuba, número 8, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El Museo Nacional de Arte tiene la función de conservar, exhibir, estudiar y difundir obras de arte producidas en México entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XX, con lo cual ofrece una visión global y sintetizada de la historia del arte mexicano de este periodo. Es un recinto que aporta al público experiencias novedosas para la comprensión y goce del arte. El horario es de martes a domingo de 11 a 17 horas y la última entrada es a las 16.30 horas. Los días que se encuentran cerrados son 1 de enero y 25 de diciembre. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!